Bueno, buenos días. Vamos a dar entre hoy y mañana las dos clases de oftalmología. La primera, que es el tema de hoy, que es el tema 29, ¿de acuerdo? Buen día, adelante. Versa sobre el ojo rojo y hacer un diagnóstico diferencial. Esto como oftalmólogos, perdón, como oftalmólogos, como odontólogos es bastante importante porque por lo menos debéis saber qué patología podéis resolver vosotros desde la primera línea y qué patología debéis derivar porque sea algo grave. Bueno, como os ha comentado la doctora García, me llamo Cristina Peri, soy médico oftalmólogo, ¿de acuerdo? Y os voy a contar esto. Bien, el ojo rojo es una de las urgencias en oftalmología más frecuentes. Un poco antes de comenzar, vamos a dar breves nociones anatómicas de lo que es el ojo, ¿de acuerdo? El ojo tiene básicamente un segmento, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior, del segmento anterior, se compone básicamente de dos lentes intraoculares o lupas fundamentales que la mayor parte de vosotros las conocéis. Las lentes fundamentales del ojo, es decir, los medios transparentes del ojo, en ninguna otra parte del organismo hay tejidos transparentes más que en el ojo. Una de ellas es la córnea, es esta parte de aquí, que si miráis al compañero de perfil, la córnea, prácticamente no la podéis visualizar, pero si lo miráis de frente no, porque es transparente. La córnea es la lente más potente del ojo. Los que sois usuarios de gafas o lentes de contacto, tenéis una potencia dióptrica, pues dos, tres, cuatro, un miope muy alto puede tener diez. La córnea tiene 45 dioptrías de potencia dióptrica. Las dioptrías es la unidad de medida de la potencia de una lente, es decir, pues la unidad de medida de la masa son los kilogramos, la unidad de medida de la potencia de una lente se llama dioptría. La lente más potente del ojo, que se asimila mucho a una lente de contacto, pero engrosada. Si cogiéramos varias lentes de contacto, los que sois usuarios, las pusiéramos una lente de contacto dentro de la otra y aumentáramos un grosor, por ejemplo, de 500 micras, eso sería lo más similar a una córnea. Además de esta córnea, tenemos el cristalino, que es esta lente de aquí, que es la segunda lente más potente del ojo. Depende de cada paciente, puede tener alrededor de unas 15 o 20 dioptrías. La córnea envejece poco, no se opacifica con el paso de la edad. El cristalino envejece bastante, se opacifica y da lugar a lo que vulgarmente conocéis como catarata. ¿De acuerdo? Que os adelanto que la catarata o cualquier opacidad del cristalino es la cirugía que más se realiza en el mundo, la cirugía de cataratas. Entonces, el segmento anterior se encuentra sobre todo formado por dos lentes, córnea cristalino, ¿de acuerdo? A través de esta gran ventana que es la córnea penetra la luz en el ojo y estimula la parte nerviosa del ojo o retina, que como sabéis hay un tipo de neuronas modificadas que se denominan conos y bastones. No sé si os suena esto del cono bastón. El cono bastón, no suena, son las neuronas modificadas. Tenéis que aprender a pensar en que estamos viendo con el cerebro. No vemos con los ojos. Los ojos son meros receptores de estímulos luminosos, de estímulos lumínicos, de fotones. Pero con lo que vemos e interpretamos esos estímulos lumínicos es el tejido nervioso que tenemos aquí en la parte posterior del ojo, que se denomina retina. ¿De acuerdo? Bueno, además de la córnea y el cristalino tenemos un esfínter que se denomina iris, es decir, un diafragma que sabéis que se contrae y se dilata. ¿Para qué? Para regular la cantidad de luz que penetra en el ojo. Para regular la cantidad de luz que penetra en el ojo tenemos un iris. Sabéis que cuando hay mucha luz, la pupila, ¿qué pasará? Pues se contrae. ¿Para qué? Para que penetre menor cantidad de luz en el ojo y no dañe la retina. De toda la luz que penetra en el ojo, prácticamente solo un 10% llega a estimular la retina. Hay que cuidarla, no hay que dañarla. Entonces, además del iris que se encarga sobre todo de regular la cantidad de luz que penetra en el ojo, tenemos también los procesos ciliares que están aquí, que se encargan sobre todo de sintetizar humor acuoso. La parte posterior del ojo se compone sobre todo de la retina, que es la túnica interna o túnica nerviosa. ¿De acuerdo? Esto que veis aquí de color rojo se denomina coroides, que es la parte vascular del ojo. La coroides se encarga sobre todo de irrigar el ojo. Lentes del ojo, cornea cristalino. Iris, gran diafragma que regula la entrada de luz, es porque tengáis por lo menos una función asociada. Retina, parte nerviosa que capta los estímulos luminosos. Oroides, parte vascular del ojo, que se encarga de irrigar el ojo. Y luego tenemos aquí en la parte ya posterior, más externa, perdón, una parte blanca que si visualizáis al compañero la podéis ver, se denomina esclerótica. La que da sostén al ojo, la esclerótica. La túnica externa está conformada por la esclerótica, que es blanca, pero cuando llega aquí, veis que continúa con la córnea, que se transforma en un tejido transparente. Tenemos aquí la esclerótica, la parte blanca, cuando veis a vuestro compañero. Este tejido, formado sobre todo por colágeno, cuando llega aquí al limbo esclerocorneal, a la parte delantera del ojo, se transforma en transparente y da lugar a la córnea. Ambos tienen colágeno. La diferencia entre el colágeno de la esclerótica, que es blanca, y la córnea, que es transparente, es que las fibras de colágeno, que sabéis que es el cemento biológico, están perfectamente estructuradas de manera perpendicular y ortogonal. Las fibras de colágeno de la córnea están estructuradas de manera perfectamente perpendicular. ¿Para qué? Para permitir el paso de la luz a su través. ¿De acuerdo? Todos los axones de las células ganglionares de la retina conforman el nervio óptico, que es el segundo par craneal. También es importante recordar que es la superficie ocular. La superficie ocular está aquí representada por esta línea roja. ¿De acuerdo? Nosotros ahora mismo estamos viendo, estamos visualizando, parpadeando, y los ojos no nos rozan, podemos ver de manera transparente. Eso es debido a que hay un conjunto de estructuras en la parte anterior del ojo, que se denomina superficie ocular, que mantienen transparente la córnea. Y está conformado, sobre todo, por la lágrima, la córnea y la conjuntiva. La conjuntiva es una fina capa que se encuentra aquí. Cuando observáis a vuestro compañero, encima de la parte blanca, que es la esclerótica, hemos quedado así, tendría una túnica transparente que no visualizáis, llena de vasos. Esto de aquí, esto es la córnea. Si esto es la esclerótica, la conjuntiva sería esta capa, que está en la parte blanca del ojo tapizándola, y también tapiza los fondos de saco. Si yo bajo el párpado, todo esto es conjuntiva. Y todo lo que tendría tapizando la parte superior sería conjuntiva. O sea, la conjuntiva no está solamente localizada aquí, sino tapizando toda la superficie ocular para que no haya fricciones. ¿De acuerdo? Y se mantenga transparente la córnea. Entonces, la superficie ocular está compuesta córnea, conjuntiva, el limbo esclerocorneal. ¿Qué es el limbo esclerocorneal? Esta unión. La unión en la que la esclerótica se transforma en córnea, es decir, pasa de ser o pasa a ser transparente. Esa unión se denomina limbo esclerocorneal. Sabéis que el limbo es la unión siempre de dos cosas distintas. Entonces, el limbo esclerocorneal forma parte de la superficie ocular. Conjuntiva, córnea, limbo, esclerótica y película lagrimal. Son las estructuras que permiten que la córnea esté transparente. La conjuntiva está conformada generalmente por un epitelio, esto de aquí, y un estroma. La conjuntiva tiene la peculiaridad de que también está enormemente vascularizada. ¿De acuerdo? Enorme vértice vascularizada. ¿Por qué es importante que conozcáis la conjuntiva? Porque hay una patología muy frecuente que se denomina inflamación de la conjuntiva, que es la conjuntivitis, que es una de las primeras causas de ojo rojo, que os va a acudir a la consulta. Entonces, acordaros que hay un epitelio, hay un estroma y está muy vascularizado. Estos son vasos repletos de matíes. Primera parte, primer elemento que conforma la superficie ocular. La córnea, lente más potente del ojo, en torno a unas 45 dioptrías, es transparente, formada por colágeno perpendicular, que nos permite ver. El limbo esclerocorneal era este rodete, la unión entre la parte blanca, que es la esclerótica, y la parte transparente. Esta unión es el limbo esclerocorneal. Aquí, encima de esta capa, hay una capa, un celofán transparente, que eso es la conjuntiva. ¿De acuerdo? Este celofán transparente, que tapiza esta parte, está aquí encima de la esclerótica, no se visualiza, se denomina conjuntiva, y es lo que se inflama y produce la conjuntivitis. Segunda estructura, limbo esclerocorneal, unión entre la córnea y la esclerótica. Ahí hay unas supuestamente células madre, que se encargan continuamente de reponer la conjuntiva, perdón, de reponer la córnea. De la misma manera que cuando nos hacemos una herida, el epitelio vuelve a crecer, y regeneramos el tejido epitelial de la piel, ocurre en la córnea. Si me hago una herida en la córnea, tenemos que tener un mecanismo de reparación. Ese mecanismo de reparación se encuentra formado por las células madre, o stem cells, que se encuentran aquí, en el limbo esclerocorneal. El limbo esclerocorneal es donde se encuentran células trutipotenciales que están continuamente regenerando la córnea y manteniéndola transparente. Cada semana, ¿sabéis que se renueva la piel? Pues cada semana se va renovando también el tejido corneal. Todo el tejido corneal tardaría un año entero en regenerarse al completo por estas células stem cells, pero la mayor parte de los tejidos del organismo se van regenerando mediante este tipo de células madre. Pues las células madre se encuentran en el limbo esclerocorneal. Entonces, una vez, y el último elemento importante que conforma la superficie ocular, aparte de la esclerótica, es la película lagrimal. La película lagrimal se sintetiza por la glándula lagrimal que se encuentra localizada aquí, la glándula lagrimal principal, que está continuamente secretando lágrima. La lágrima, básicamente, a grosso modo, se compone por tres componentes. Agua, prácticamente más del 90%, grasa, lípidos y moco. Nos suene esto. Hay una capa acuamucinosa y una capa lipídica. Vamos al diagnóstico diferencial del ojo rojo. ¿Qué signos y síntomas va a tener un paciente con el ojo rojo? Distinguiremos dos grupos básicos. Los pacientes que tienen el ojo rojo no tienen dolor ni tienen disminución de la hueza visual. Son las conjuntivitis y los hiposfagmas. Conjuntivitis e hiposfagmas. ¿De acuerdo? Si tengo el ojo rojo, pero no tengo dolor, tengo sensación de cuerpo extraño, sensación de arenilla, sensación, pero no tengo un dolor insoportable. Eso es una conjuntivitis o un hiposfagma en la mayor parte de las veces. La palabra conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva y la palabra hiposfagma significa que hay una hemorragia subconjuntival. ¿Qué significa esto? Por eso os he contado lo de la conjuntiva que tapiza la esclera por arriba. Todo el mundo tiene claro la conjuntiva y la esclera que está debajo. Pues bien, cuando me doy un golpe, parte de la sangre de las venitas de la conjuntiva puede acumularse debajo de la conjuntiva. Y producir un hematoma, una hemorragia subconjuntival. Eso es lo que se denomina hiposfagma. También es muy típico de pacientes que toman anticoagulantes, por ejemplo, Sintrón. Es muy común, seguro que tenéis algún familiar que toma Sintrón. Entonces, estos pacientes tienen la coagulación de la sangre alterada. Cuando tenemos la coagulación de la sangre alterada y no la tenemos bien regulada, tenemos hematomas en los lugares más frágiles del organismo. ¿Dónde? Por ejemplo, en la piel, seguro que tenéis algún abuelo en casa o conocido, algún abuelito que tiene múltiples hematomas porque a lo mejor no tiene bien regulado el Sintrón. Pues estos hematomas también pueden aparecer debajo de la conjuntiva y producir un hiposfagma o hemorragia subconjuntival. Ojo rojo, ¿de acuerdo? Sin dolor y sin disminución de la hueza visual. Por otro lado, hay otros tipos de ojo rojo más graves que sí que pueden tener dolor o sí que pueden tener, y por supuesto también disminución de la hueza visual. Los más frecuentes son la uveitis, el glaucoma agudo y luego una úlcera en la córnea o queratitis. De la misma manera que la inflamación de la conjuntiva se denomina conjuntivitis, la inflamación de la córnea, querato, significa en latín cuerno. Córnea significa cuerno, es la parte delantera. Inflamación de la córnea, la parte transparente del ojo, o úlcera corneal. Es importante recordar que la córnea es transparente y no tiene vasos, pero sí que está ricamente inervada. De hecho, está tan inervada que es de las partes más dolorosas del cuerpo. Algo que tenemos muy inervado son los pulpejos de los dedos. ¿De acuerdo? Aquí hay muchísima sensibilidad, sobre todo donde más, en el dedo índice y en el pulgar. Pues prácticamente en la córnea casi hay más receptores sensoriales para el dolor por milímetro cuadrado que en el pulpejo del dedo índice. Entonces, acordaros que la córnea duele mucho. Cuando la córnea tiene una herida, duele mucho. Si la conjuntiva se inflama, tenemos una sensación de cuerpo extraño. Pero cuando tenemos una úlcera en la córnea, tenemos dolor. Entonces, tenemos dos diagnósticos diferenciales básicos, sin dolor y sin disminución de la hueveza visual, conjuntivitis y posfagma. Y tenemos tres, que por lo menos tenéis que recordar y ahora os enseñaré el cuadro clínico, donde tenemos dolor y tenemos posiblemente disminución de la hueveza visual. Uveitis, glaucoma agudo, no glaucoma crónico, glaucoma agudo y una queratitis o úlcera corneal. Aquí en la anatomía se me ha olvidado decir una cosa que quiero que es fundamental para que sepáis lo que es una uveitis. He comentado que había una capa externa del ojo, una túnica externa, formada principalmente por la esclera y la córnea. Luego hay una capa media conformada por la coroides, esta parte roja que es la capa vascular. Pero la coroides delante se denomina proceso ciliar, cuerpo ciliar y luego iris. O sea, la túnica media del organismo, o sea, del ojo, la uvea, está formada por el iris, los procesos ciliares y la coroides. Todo esto está ricamente vascularizado. Pues bien, cuando tengo una inflamación de cualquiera de estas partes, de la túnica media, es lo que se denomina uveitis, porque la túnica media del ojo se denomina uvea. Esta es una uvea más anterior, que es el iris. Si se inflama el iris, tendré una iritis. Si se inflama esta zona, se denomina pasplanitis. Esto no tenéis que memorizarlo. Y si se inflama esto de aquí, la coroides, se denomina coroiritis. Pero todo son uveitis, anteriores o posteriores. Y las uveitis tenéis que asociarlas a que es una enfermedad que puede cursar con disminución de la agudeza visual y puede cursar con ojo rojo. Y luego la túnica interna, ya os lo he comentado antes, está conformada por la retina, que es la parte nerviosa. También destacar que hay dos cavidades en el ojo. Esta es la cavidad vítrea y esta cavidad de aquí es la cámara anterior. Esto se denomina cámara anterior conformada por la córnea y la parte anterior del iris. Y aquí está la pupila. La pupila es el orificio virtual que conforma el iris. Y que la vemos negra, pero es un orificio virtual. Es un agujero, la pupila. ¿De acuerdo? Y luego está la cámara posterior o cámara vítrea. Bueno, seguimos con el diagnóstico diferencial. Dolor, disminución de la uveza visual. Uveitis, inflamación de la uvea o túnica media del ojo. Generalmente, os voy a hablar solo de uveitis anteriores, que son las que conforman un ojo rojo. Glaucoma agudo y keratitis. ¿Qué signos tengo? ¿Qué signos tengo en un paciente con ojo rojo? Tengo hiperemia. La palabra hiperemia significa enrojecimiento de la conjuntiva. Hiperemia, enrojecimiento, es el término menos coloquial. Ojo rojo es el término coloquial. Hiperemia conjuntival o enrojecimiento de la conjuntiva es el término más científico. La hiperemia puede ser de varios tipos. El tipo de ojo rojo o hiperemia que puedo tener, hiperemia significa enrojecimiento, ojo rojo. Hiperemia vulvar o hiperemia conjuntival. Hiperemia ciliar o perilimbar. Acordaros que el limbo es la unión esclerocorneal. Y luego mixta, cuando tengo un componente conjuntival o un componente ciliar. Si lo que está rojo al inflamarse es la mayor parte de la conjuntiva que está aquí, la roja, eso se denomina hiperemia conjuntival. Luego os pondré fotos. Si el enrojecimiento se da, sobre todo en las bacterias venas que hay por aquí próximas al limbo, esclerocorneal, esto se denomina hiperemia ciliar. Y si lo que tengo rojo es todo, tanto la parte que está alrededor del limbo como la mayor parte de la conjuntiva, se denomina hiperemia mixta. Como os podéis imaginar, luego esto es una forma de clasificar las cosas para poderlas entender. Luego los pacientes no los podemos matematizar tanto, pero para poder entender, veré si el ojo rojo es difuso o si está más concentrado en la parte limbar. Eso se denomina hiperemia. Edema, ¿qué significa la palabra edema? Pues es un cúmulo de líquido en algún tejido. ¿Dónde puede estar el edema? Pues puede estar en la conjuntiva. Si tengo edema conjuntival, lo voy a llamar quemosis, quemosis o edema conjuntival. Si ese cúmulo de líquido lo tengo en la córnea, no tengo un nombre específico. Se llama edema corneal. Quemosis igual edema conjuntival. Edema corneal no tengo un nombre específico. Y si tengo ya un cúmulo de líquido en los párpados, se llama edema palpebral. ¿Por qué pongo los tres tipos de edema? Pues porque como consecuencia de un ojo rojo puedo tener edema o bien en la córnea o bien en la conjuntiva o bien en el párpado. Cuando habéis tenido alguna conjuntivitis, alguno de los que estáis aquí, muchas veces se os ha inflamado el párpado, ¿no? Pues una conjuntivitis, que es un ojo rojo por edema por inflamación de la conjuntiva, también se puede asociar a edema palpebral. Entonces estamos hablando de los signos. ¿Qué son los signos? Lo que yo puedo visualizar y objetivar en un paciente. ¿Qué son los síntomas? Los síntomas son de lo que el paciente se está quejando. Tengo sensación de cuerpo extraño, tengo dolor o me ha disminuido la visión. Esos son los síntomas más frecuentes. Pero los signos son hiperemia o enrojecimiento, edema o cúmulo de un líquido en un tejido. Y el tercer signo es la secreción, las vulgarmente llamadas legañas. Es decir, cuando una conjuntiva se inflama por una bacteria, por ejemplo, la conjuntiva se inflama, se enrojece y elimina secreción. Blanquecina, verdosa, amarillenta, eso es lo que se denomina vulgarmente legaña. También puedo tener tíndal celular. ¿Qué significa la palabra tíndal? Pues que esa inflamación, como consecuencia del enrojecimiento del ojo, si se inflama la conjuntiva, puedo descargar cierto material purulento, pero si se inflama, por ejemplo, la uvea, la uvea, ¿os acordáis que está conformada por el iris, procesos ciliares, coroides? Imaginaros si lo que se inflama es la uvea anterior, produce una uveitis anterior, esa enorme inflamación en toda la parte anterior del ojo, produce lo que se denomina un efecto tíndal. Es decir, el efecto tíndal, nosotros utilizamos una especie de microscopio, que ya lo explicaré en otra clase, en algún seminario, que se denomina lámpara de hendidura. No sé si habéis ido a alguna consulta de algún oftalmólogo. Generalmente, os sentáis en un aparato y el paciente se sienta aquí delante y el médico aquí. Y con una especie de microscopio, que se denomina lámpara de hendidura, pues visualizamos los ojos del paciente y hacemos que cosas macroscópicas las veamos prácticamente microscópicas. Entonces, el efecto tíndal es como consecuencia de la inflamación de toda la cámara anterior, porque si inflama el iris o si inflama los procesos ciliares, si tengo una uveitis, elimino células, ¿de acuerdo?, y proteínas inflamatorias a cámara anterior. Y eso, con ese microscopio, se puede visualizar. Eso es lo que se denomina efecto tíndal celular. Es decir, cuando se inflama la uvea, aparecen en cámara anterior, de visu no se ve, pero sí con la lámpara de hendidura, importantes células inflamatorias que habitualmente no están. Eso se denomina efecto tíndal. Y luego también, como consecuencia de la inflamación, pueden aparecer también lo que se denomina infiltrados en córnea. Esto cuando os muestren las fotos iremos aclarándolo. Infiltrados en córneas, que son pequeños precipitados que aparecen en la parte posterior de la córnea. Todo esto, si no tengo una lámpara de hendidura, si no tengo el microscopio este que os he comentado, lámpara de hendidura, no lo puedo ver. A veces lo podéis encontrar como sleep lamp en algunos textos, lámpara de hendidura. Entonces, si esto es la córnea, cuando tengo una inflamación de la uvea, puedo tener en la parte posterior de la córnea unos depósitos que se denominan precipitados queráticos o infiltrados en córnea. Esto todo es como consecuencia de la inflamación. El ojo se inflama en la parte anterior y puede expulsar material mucopurulento al exterior denominado legañas o puede inflamar la parte interna del ojo, la cámara anterior. Bien, se inflama y aparecen depósitos aquí en la cara posterior de la córnea o bien se inflama y aparecen células que las veo por el microscopio quirúrgico, no, por la lámpara de hendidura y que se denomina efecto Tyndall, que no es más que la aparición de células inflamatorias en cámara anterior. Y eso se asocia sobre todo a las uveitis y algún tipo de queratitis, no a las conjuntivitis. Signos, ¿qué veo en el paciente? Hiperemia o ojo rojo, dependiendo de la localización en conjuntiva o la unión limbar, se llama hiperemia conjuntival o hiperemia ciliar, mixta si tengo los dos componentes. Acumulación de líquido en algún tejido, si es en conjuntiva se llama quemosis, si es en córnea o párpados, edema córneal y edema palpebral, secreción hacia el exterior, propio de las conjuntivitis legañas, secreción mucopurulenta, que a veces se denomina, y si es en la cámara anterior del ojo hacia el interior, efecto Tyndall celular, e infiltrados en córnea como consecuencia de la enorme inflamación que hay en ese ojo. Síntomas, ¿de qué se va a quejar el paciente? Pues de dolor, sensación de cuerpo extraño, y disminución en mayor o menor medida de acudeza visual. Todo esto es subjetivo, hay pacientes que tienen una conjuntivitis y te dicen que tienen dolor y solo tienen una sensación de cuerpo extraño. Entonces, toda la forma en que el paciente relata su clínica es variable, depende de su susceptibilidad. Este es el típico ojo rojo, con una ojo rojo, ¿lo veis? En condiciones habituales, si miráis a vuestro compañero de cerca o os miráis en el espejo, aquí veis la parte blanca o esquerótica y el tapiz fino, transparente, que es la conjuntiva. Si os miráis en el espejo, os invito a que lo hagáis, veréis como unas pequeñas venitas, de acuerdo, bacterias chiquititas, que en condiciones normales no están muy rojas. Eso es la conjuntiva normal, fisiológica. Cuando hay una noxa externa, puede ser una bacteria, esa conjuntiva se inflama y adquiere esta coloración. Esto es lo que se denomina hiperemia conjuntival típica, es un enrojecimiento de toda la conjuntiva vulvar como consecuencia de una noxa externa. Puede ser un alergeno, puede ser una bacteria, puede ser un virus, etc. Esto es la típica hiperemia o enrojecimiento conjuntival, ¿de acuerdo? El paciente con esto va a tener una sensación de roce o de cuerpo extraño. Inyección conjuntival. Cuando la inyección o la hiperemia o el enrojecimiento afecta sobre todo a la parte limbar, a la parte de aquí, forma esta especie de disco rojo, eso se denomina hiperemia ciliar. Hiperemia ciliar. Hiperemia ciliar, ¿la veis aquí? Ciliar conjuntival, la mayor parte de él, ciliar, la que está en el limbo estero corneal. Y luego tengo la tercera modalidad, que es la mixta. Tengo enrojecimiento periférico y también central, ¿de acuerdo? Los diferentes tipos de hiperemia o enrojecimiento ocular. Esto es una hiperemia típica conjuntival. Esto es una hiperemia ciliar. ¿Veis que hay mayor ingurgitación y enrojecimiento de los vasos radiales en torno al limbo estero corneal? Esto es más propio las hiperemias ciliares de las uveitis, ¿de acuerdo? Aquello que os he comentado, que era ojo rojo con disminución de la hueveza visual, ¿de acuerdo? Es más típico que haya una hiperemia ciliar. La hiperemia conjuntival, como su propio nombre indica, es más típico de una conjuntivitis. Podéis interrumpirme en cualquier momento si hay algo que no lo tengáis claro. Y aquí, por ejemplo, podéis ver que hay enrojecimiento, no solamente de la parte del limbo, sino de todo lo que en general es lo que se denomina hiperemia mixta. Primer signo, enrojecimiento o hiperemia, conjuntival, ciliar o mixta. Es la conjuntiva o ciliar. Edema, acumulación de líquido en un tejido. Cuando se acumula debajo de la conjuntiva, aparece esto, una gran bolsa. Eso es una esquemosis. O edema subconjuntival. Que veis que prácticamente, ¿qué es lo que notáis aquí? Que no está muy rojo. ¿Por qué? Porque no hay un enrojecimiento ni un ingurgitación de las pequeñas arteriolas que hay en la conjuntiva. Simplemente se acumula líquido ahí debajo. Y además de manera muy rápida. Las quemosis son muy típicas de las conjuntivitis alérgicas. Típicas. Es decir, de repente te pica un mosquito o cualquier noxa externa o algún producto al que tengas alergia, entonces el cuerpo responde acumulando rápidamente tejido debajo de la conjuntiva. Eso se denomina quemosis. Cuando el líquido se acumula en esta estructura transparente que hemos quedado, que se denomina córnea, se produce un edema corneal. El edema conjuntival no va a doler, pero como tienes esa bolsa ahí, al parpadear, pues te rojará y tendrás cierta sensación de cuerpo extraño. Pero el edema en córnea, que he comentado que estaba ricamente inervada por el trigémino, te va a producir un dolor insoportable. Entonces una keratitis, un edema corneal es doloroso. Siempre hay que pensar así, en qué estructura estoy, qué forma tiene, qué histología tiene, qué clínica pienso que va a tener, porque así no memorizamos nada. Si yo sé que la córnea está inervada por el trigémino, es el quinto par craneal, que está ricamente inervada, pues voy a tener dolor. La retina, por ejemplo, es la parte nerviosa, os lo he comentado, del ojo, pero sin embargo no duele. Tiene mucha sensibilidad a la luz, es decir, es otro tipo de sistema nervioso, pero no duele, no tiene receptores sensoriales. Duele mucho la córnea, porque el trigémino es un nervio sensitivo, pero el segundo par craneal, que es el nervio óptico, no tiene fibras sensitivas, tiene fibras para ser estimulado por la luz. Y el tercer, lo tercero que os he comentado es el edema palpebral, acumulación de tejido en los párpados, hasta incluso poder cerrar el ojo. A veces podéis ver un hinchazón localizada, esto lo comento ya como curiosidad, en el párpado, de acuerdo, porque se infecta una de las glándulas de las pestañas, y eso se denomina orzuelo, que es la acumulación de material purulento, esto lo habéis visto alguna vez, ¿no? Es un bultito, aquí hay unas pestañas, como os podéis imaginar, cada pestaña tiene una glándula, glándulas sudoríparas y también glándulas de grasa, eso se puede infectar, producir un cúmulo de pus, eso se denomina orzuelo, que también es un edema localizado del párpado. Esto es lo que os comentaba, generalmente el orzuelo, ¿veis como aquí está a punto de drenar? Es una pestaña infectada, esto es una tumoración localizada, enrojecida, dolorosa, purulenta. Muchas veces veis otra tumoración, como es la de aquí abajo, que no está enrojecida ni duele, eso se denomina salación, que es como una especie de garbanzo, que a veces se puede palpar, pero no se puede visualizar, no duele, es una glándula de meibomio, las glándulas de meibomio son una de las glándulas de grasa que están aquí en el borde libre del párpado. Cuando se infecta una glándula de meibomio, se acumula de grasa, da lugar a un chalación, el chalación no es inflamatorio, no duele, por lo menos cuando ya está instaurado, y el orzuelo sí que es doloroso, duele y está enrojecido, los signos clásicos de la inflamación, sabéis que son tumor, rubor, dolor, esto se aplica a cualquier parte del organismo. Cuando tenemos una conjuntivitis o una inflamación de la conjuntiva, que era una de las principales causas de ojo rojo, teníamos un enrojecimiento de la conjuntiva, más o menos difuso, no había una hiperemia ciliar, sino una hiperemia conjuntival, y otro de los signos es que se emanaba una secreción purulenta o muco purulenta, lo que denominábamos legaña. ¿Cuál es la clínica de un ojo rojo por conjuntivitis? El paciente se queja de sensación de cuerpo extraño, normalmente no hay disminución de la agüeza visual, puede decirte en un momento determinado no ve o cuando no ve, pues cuando tiene la legaña delante, pero no es una disminución de la visión fija, es transitoria. Generalmente una conjuntivitis no tiene disminución de la agüeza visual, no les duele, es una sensación de cuerpo extraño, y la clínica es una secreción muco purulenta y ojo rojo conjuntival, hiperemia conjuntival. ¿Qué es esto que veis aquí en la parte de la derecha? Os había comentado que en algunos pacientes de ojo rojo con disminución de la agüeza visual y con hiperemia sobre todo ciliar, como veis aquí, la cámara anterior del ojo formada por la córnea, el humor acuoso, se inflamaba y aparecían muchas células en la cámara anterior del ojo, lo que se denomina efecto Tyndall. Pues bien, todas estas células y esta inflamación se puede acumular formando aquí un nivel en la parte baja del ojo por gravedad, si está en bipedestación, pues estamos en bipedestación casi 12 horas, entonces si el ojo está inflamado y hay mucha actividad inflamatoria de células, proteínas se depositan aquí conformando lo que se denomina hipopión. esto es típico también de las uveitis, conjuntivitis, ojo rojo no grave, banal, uveitis, ojo rojo con cierta gravedad, eso sí que hay que derivarlo, una uveitis o una queratitis que hablaremos después. Aquí abajo vemos también, veis aquí, una especie de acceso en la córnea, había otra tercera patología de ojo rojo que era más también grave como las uveitis que consistían en úlceras en la córnea, las úlceras en la córnea en poco tiempo muchas veces son capaces de disminuir la visión y producir algo devastador en el ojo, este nivel también es como consecuencia de la inflamación, es material purulento, esto es por ejemplo sucede en pacientes portadores de lentes de contacto que no tienen buenos hábitos higiénicos, muchas veces las lentillas uno se va a dormir, no se las quita, no se las lava, entonces las heridas, las úlceras corneales, esto lo estoy diciendo en serio porque muchos sé que sois portadores de lentes de contacto, las lentillas son fantásticas, pero fantásticas, pero hay que hacer un uso higiénico brutal de ellas, si no las lavo, cada vez que me voy a cambiar las lentillas me tengo que lavar las manos, probablemente las lentillas las compráis en la óptica y esto nos lo dicen, pero los pacientes, luego verdaderamente todos los años muchos pacientes llegan, acaban en un trasplante de córnea por una úlcera infecciosa evitable, simplemente con una buena higiene, de la misma manera que tampoco os debéis bañar con las lentes de contacto puestas, ni siquiera en la ducha, si podéis evitarlo, y menos bucear, porque hay gérmenes en las piscinas de agua libre y sobre todo en las piscinas, en el mar también, que producen úlceras corneales graves, de tal manera que no las podemos a veces ni tratar y tenemos que hacer un trasplante de urgencia, es decir, quitar esto y poner un botón corneal ahí de donante cadáver para que el paciente pueda ver, porque esto perfora la córnea, te quedas... Entonces es importante una buena higiene de las lentes de contacto, no dormir con ellas, no me quito una lente de contacto si no me he lavado las manos, estamos en época de coronavirus, es una época estupenda para coger buenos hábitos, no sé quitarme la lente de contacto sin lavarme las manos, no sé subir al coche sin ponerme cinturón de seguridad, esto no sé si lo hacéis automáticamente, hay cosas que tienes que... adquieres los hábitos de manera automática y ya no sabes ni que las haces, pues de manera... tú no te puedes quitar las lentillas o no entra en tu cabeza si no te lava las manos antes, ni quitártelas ni ponértelas y por supuesto no te bañes con las lentes de contacto, hay gafas graduadas para los nadadores fantásticas, vale la pena hacer una pequeña inmersión en unas gafas para nadar. Bueno, seguimos, yo es que esto tengo que decirlo siempre. Otro de los signos que podemos encontrar, no sé, os he comentado que el iris, el iris era el gran diafragma que regula la entrada de luz en el ojo, había un espacio virtual aquí que se denominaba pupila, veis, cuando la pupila está dilatada así de grande, esto ocurre sobre todo en la oscuridad o cuando lo provocamos de manera farmacológica, a veces ponemos gotas para dilatar y ver el fondo de ojo. La dilatación de la pupila se denomina midriasis y la contracción de la pupila se denomina miosis. Esto es totalmente involuntario, se realiza por el sistema nervioso vegetativo que como sabéis está continuamente en balance en el cuerpo. El parasimpático y el simpático. El parasimpático contrae la pupila, el simpático dilata la pupila. Miosis, midriasis. Si estoy en un cine la pupila va a estar así, si me voy ahora mismo a tomarme un café sin sombrilla y sin nada pues el ojo se va a contraer rápidamente para para que no penetre tanta luz en el organismo y dañe la retina. Entonces, eso es un mecanismo de protección. ¿Esto por qué lo comento? Porque en el tipo de ojo rojo que se denomina uveitis que era la inflamación de la uvea muchos pacientes tienen miosis como signo clínico. Miosis. Tienen ojos rojos generalmente hiperemia ciliad miosis disminución de la agudeza visual. Como anécdota comentaros que la pupila nos disminuye según nos hacemos más mayores. Los jóvenes con 20 años tenéis unas pupilas enormes. Con 70-80 la pupila disminuye. Como anécdota os comento que las antiguas mujeres venecianas utilizaban lo que se denominaba la atropina como elemento de belleza. Si ahora mismo os pasáramos una fotografía de la misma persona vestida igual solamente de la cara una con la pupila dilatada y otra con la pupila sin dilatar la misma foto solamente que aumentaríamos el tamaño de la pupila la pasamos de manera sistemática y os decimos elegid la foto que os guste más es que no sé es que las ve igual elegid la foto probablemente el 90% elegiría las facies con la pupila dilatada ¿de acuerdo? ¿por qué os cuento esto? porque la pupila dilatada es algo ligado a la belleza entonces cenamos a la luz de una vela nos dilatan las pupilas también somos más atractivos entonces ¿hay ligado algo en el limbo? sí esto es una hay algo estipulado así las antiguas mujeres venecianas utilizaban se dilataban las pupilas no veían nada durante la cena por supuesto porque al dilatar de la pupila pierde la visión de cerca entonces la tropa de la vella dona es la tropina que es un fármaco que también utilizamos ahora en oftalmología por eso la pupila cuando uno es más joven es más grande porque es algo ligado al sistema límbico y ancestral en la cual somos más atractivos cuando las pupilas son más grandes entonces es lógico que también en la juventud la pupila es un poco más grande que cuando ya uno se hace más mayor que no tiene que ligar tanto a ver esto lo comento con pinzas es una anécdota para que pero es verdad se han hecho estudios donde se pasan imágenes de gente atractiva con pupila dilatada siendo exactamente la misma foto y la tendencia de todo el mundo es elegir la de la pupila dilatada porque la encontramos más atractiva una anécdota nada más entonces las mujeres venecianas utilizaban pues como complemento de belleza se dilataban las pupilas y se porque se sabía que uno resultaba más atractivo con la pupila sin dilatar bueno diagnóstico diferencial es lo mismo que he puesto ya antes la conjuntivitis y la liposfagma la liposfagma es la hemorragia subconjuntival a ver si tengo una foto antes de que esperaros un segundo es que necesito poneros esto es una hiposfagma por ejemplo aquí veis que hay un acúmulo totalmente de sangre debajo de la conjuntiva os he comentado a ver una imagen típica esto esto es una hemorragia subconjuntival o hiposfagma esto que lo veis buf que llamativo esto es la esclera la parte blanca este pequeño tap con las venitas es la conjuntiva es un celofán que está aquí encima entonces si me doy un golpe me froto tomo anticoagulantes parte de la sangre se me puede acumular aquí debajo ¿de acuerdo? y producir un ojo rojo muy rojo es tan rojo que llama la atención pero y lo relacionas como algo grave remarcar que este ojo rojo por acumulación de sangre debajo de la conjuntiva como consecuencia de un rascado un golpe los anticoagulantes no es una urgencia oftalmológica no no es una urgencia no cursa con disminución de agudeza visual es muy llamativo el paciente se cree que le pasa algo grave no tiene la visión disminuida no afecta la agudeza visual nuestros pacientes puede ser espontáneo no duele a veces puede tener cierta sensación de cuerpo extraño porque tienes ahí un acúmulo de sangre tarda en resolverse lo que tarda un moratón a veces tarda semana es como una hemorragia pero debajo de la conjuntiva cuando esto pase hay que decirle al paciente que se tome la tensión arterial porque puede ser por un aumento de la tensión arterial del brazo es decir a veces se producen picos hipertensivos de tensión se rompen pequeñas venitas muy frágiles de la conjuntiva y esa sangre se deposita debajo de la conjuntiva ¿cuándo nos puede pasar? pues por ejemplo hay chavalotes que hacen muchas pesas 50 en un día 100 y a veces pueden aparecer en la consulta con una hemorragia subconjuntival cualquier maniobra de valsalva una maniobra de valsalva es cualquier presión aquí ¿de acuerdo? que provoque una subida súbita de la presión arterial se transmite a las arterias craneales y que se rompe lo terminal no tiene importancia pero se romperían las capilares más frágiles en conjuntiva entonces alguien que hace alterofilia de una manera exagerada o hace abdominales muy rápido sin estar acostumbrado puede tener hiposfagomas bilaterales no tienen importancia que lo sepáis alguien que va muy estreñido o que se ha pasado todo el día tosiendo y hace una fuerza enorme cualquier fuerza de valsalva o subida de tensión arterial repentina levantar peso o tomar anticoagulantes tipo Sintron puede producir este ojo rojo no doloroso no grave no urgente solamente hay que tranquilizar al paciente váyase a tomar la tensión tranquilamente de manera arreglada no vaya a puertas de urgencia que no hace falta esto es el segundo punto que teníamos aquí conjuntivitis e hiposfagma ¿de acuerdo? seguimos según su gravedad no doloroso o leve sin afectación de la hueza visual sin dolor y autolimitado pueden ser dos cosas la conjuntivitis que la diagnosticáis rápidamente porque es una hiperemia un enrojecimiento no el ojo rojo vivo como tiene un hiposfagma un hiposfagma es un ojo rojo totalmente no es un enrojecimiento sino es rojo rojo llame muchísimo la atención porque se ha acumulado un coágulo de sangre ahí debajo de la conjuntiva en una conjuntivitis hay cierto enrojecimiento ¿de acuerdo? hay secreción que en un hiposfagma no hay secreción en una conjuntivitis sí hay una sensación de cuerpo extraño en una conjuntivitis en un hiposfagma o hemorragia no tanto y en ninguna de las dos hay disminución de la hueza visual a lo mejor una conjuntivitis si tiene mucha legaña te puede decir el paciente es que no veo pero si se limpia las legañas automáticamente va a ver un hiposfagma no tiene nada de pérdida de visión y una de las formas es decir le tapes el ojo y verá como ve bien entonces se tranquiliza en la parte izquierda no doloroso leve sin afectación de la hueza visual sin dolor la parte de la derecha ojo doloroso grave y implica la visión puede ser la uveitis un glaucoma agudo o una úlcera en córnea la conjuntivitis y la hemorragia subconjuntival ya la he reiterado bastantes veces voy otra vez a la clínica pero es lo mismo voy rápido porque ya lo he comentado sensación de cuerpo extraño o arenilla o escozor puede haber desde lagrimeo a secreción mucopirulenta con o sin hinchazón de párpados no hay dolor está todo apuntado no hay pérdida de visión y la pupila está normal no hay alteración pupilar ¿qué veo en ese paciente? cierto enrojecimiento conjuntival secreción es muy muy purulenta mucha legaña si es bacteriana si es más vírica la causa la secreción suele ser acuosa ¿de acuerdo? y si es alérgica suelo tener un importante edema conjuntival o quemosis generalmente las conjuntivitis suelen ser de causa bacteriana de causa vírica o de causa alérgica y lo que es en la conjuntiva también puedo ver folículos o papilas papilas sobre todo en las alérgicas ahora os pondré fotos conjuntivitis bacteriana cierta hiperemia y secreción descarga blanca blanca amarillenta dependía del germen incluso verde quemosis tengo cierto edema conjuntival ¿de acuerdo? eso es típico de las conjuntivitis alérgicas como os he comentado las alérgicas también se acompañan si le damos la vuelta al párpado de estas concreciones subtaxales denominadas papilas esto también es típico de las conjuntivitis alérgicas la presencia de papilas esto le hemos dado la vuelta al párpado ¿de acuerdo? veis aquí papilas aquí veis ya infiltrados en córnea hay algún tipo de conjuntivitis vírica sobre todo las producidas por adenovirus que también pueden afectar a la córnea y vemos estos típicos infiltraditos pequeños que a veces pueden causar con pérdida de visión es muy raro pero los infiltrados corneales en el contexto de una conjuntivitis suelen aparecer con las conjuntivitis víricas en una minoría de casos pero que sepáis que esto existe por ejemplo las conjuntivitis asociadas a coronavirus os informo que la lágrima está muy llena de coronavirus por eso no hay que tocarse los ojos o sea no nos tocamos la boca pero lo de tocarte los ojos es porque en la lágrima hay una importante carga viral simplemente con lavarse las manos y no tocar directamente ya está pero en la lágrima hay una importante carga viral de coronavirus las conjuntivitis por ejemplo por coronavirus no suelen afectarse la córnea no suelen haber infiltrados sin embargo en las conjuntivitis típicas que vemos de virus que son los adenovirus pues sí que puede haber afectación corneal es decir la de coronavirus no es una conjuntivitis muy grave estos son imágenes de papilas típicas de las alérgicas a veces los medicamentos pueden producir cierta toxicidad ¿cómo tratamos las conjuntivitis? con colirios esto es que ya es la siguiente clase pues lo voy a dejar aquí de acuerdo y continuamos mañana ¿cómo se trata una conjuntivitis? con un colirio antibiótico y lo más importante es que se debe instilar cada dos horas con mucha frecuencia ¿de acuerdo? lo dejamos para mañana con un olá con un olá ¡Gracias! ¡Gracias!